. Egresos hospitalarios por obesidad aumentaron un 290% los últimos 13 años, revelan datos de la Caja Costarricense de Seguro Social. Construcción de terminal de contenedores en Moín empezará en enero, prevé gerente de concesionaria. Senegal es declarado país libre de ébola por la Organización Mundial de la Salud. Hoy es viernes 17 de octubre y estas las noticias. Buenos días. Los egresos hospitalarios debidos a la obesidad se incrementaron un 290% en los últimos 13 años, revelan los datos de la Caja Costarricense de Seguro Social. En 2000, la institución autorizó el egreso de 41 personas que padecían obesidad. El año pasado, la cifra alcanzó 160 pacientes. Actividad física baja y además dieta inadecuada, podemos estar diciendo que justamente ambas condiciones nos llevan lamentablemente a tener altos índices de obesidad. La construcción de la terminal de contenedores de Moín iniciará en enero del próximo año, así lo confirmó el gerente de comunicación de la empresa concesionaria APM Terminals, Rogelio Douglas. Y por lo tanto, ahora estamos anticipando recibir la licencia ambiental antes que termine este mes de octubre. Senegal dejó de ser un país afectado por la epidemia del ébola. Así anunció la Organización Mundial de la Salud este viernes mediante un comunicado.